Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de esta semana de Naruto Online. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Las principales novedades que tenemos esta semana, tenemos la arena de duelo de nuevo, así que aprovechad para darle duro. Bueno, luego tenemos diferentes cosas de cambios de lo que se suelen decir calidad de vida que nos facilitarán bastante las cosas. Una de ellas es sin lugar a dudas el tema de los conjuros que ahora si los queréis subir de forma automática nos pedirá un código de verificación para no gastarlos por accidente. Así que eso viene francamente bien. Y lo otro que en principio nos va a ser de muchísima utilidad pero va a gastar bastante y ya os lo puedo llegar a asegurar es literalmente en entrenamiento la función de subir nivel rápido que esto lo que nos permitirá es literalmente subir mientras tengamos materiales todos los ninjas que tengamos reclutados hasta el nivel que nosotros queramos. Por lo tanto, tener presente que esto funcionará de la siguiente manera, mientras tengamos materiales, subirá un ninja hasta el nivel que hemos indicado, después pasará al siguiente y así sucesivamente hasta que se acaben los materiales. Por lo tanto, se acabó por fin lo de ir subiendo uno a uno los ninjas de nivel. Pero bueno, digamos que son cositas que van modificando sobre la mancha. La otra cuestión nueva que tenemos es nuevo ninja. En este caso estamos hablando de Karin Gran Guerra Ninja, pero esto ya tendréis vídeo aparte en el canal. Y por último, nuevo evento. En este caso estamos hablando de la búsqueda de tesoro de 9 estrellas. En principio, tengo que acabar de analizarlo, pero tiene pinta de ser evento cashier. Si queréis, puedo hacer vídeo explicándole cómo funciona, pero ya digo que no voy a invertir en él, en el caso que sean solo por lingotes. Si nos van dando algún ticket por devastar, eso lo iré testeando hoy. Pero bueno, en principio ya os digo que las primeras indicaciones indican que son literalmente evento de cashier solo por lingotes. Pero bueno, vamos ahora sí directamente al grano, vale, lo que son los eventos de esta semana. No vamos a hacer mucho hincapié en lo demás. Tenemos recarga acumulada, ya está explicado del día anterior. Así que aquí no vamos a hacer mucho hincapié. Luego, como ya decía, nuevo evento. Que eso en principio lo explicaré aparte tranquilamente para que lo tengáis todo claro. Y lo tengáis registrado en el canal. Rito de festejo. Aquí es donde literalmente podremos conseguir en este caso a la nueva Karin. Vale, 25.000. Estamos hablando de... En principio, este grupo de ninjas que podemos llegar a seleccionar. Si no queréis a la Karin, Gran Guerra Ninja. Pero en principio, de momento, solo esta es la opción de la cual se puede llegar a conseguir. Y luego ya cositas de poder como banderas, pociones de entrenamiento, atlas del rollo secreto, material de Motimo Goku. Digamos que tenemos cositas varias. Luego tenemos el beneficio de reclutamiento. En el cual nos están dando fragmentos de la Mediterumni Festival de Medio Otoño. Ninja que fue modificado la semana pasada. Es un total de 500. Podéis conseguir todos y cada uno de los fragmentos. Pero bueno, como ya digo, necesitáis invertir 500 rollos de sellado. Luego tenemos lo que es la compra limitada. En el cual podéis llegar a comprar lo que es el rollo de sellado. Tenemos también llaves de la cova misteriosa. Conjuros al azar. Cofres de asistente. Rompe sellos. También tenemos lo que es táctica. El paquete dibujoso del rollo secreto con el atlas. Por lo tanto, no tenemos atlas aparte. Medicinas de test y de test avanzadas. Luego tenemos rocas de transformación. El hitachi susano con los lingotes. Luego el pack de pociones de adentramiento. Ya os aseguro aquí que no merece la pena comprarlos. Halloween A y el Halloween B solo con lingotes. Lo que es magata más arcoiris nivel 5. Y el huevo de carnaval para el evento de huevo feliz. Aquí como mucho el cofre de asistente. Y poquito más en el caso que quisierais invertir. Por último, como ya decía, tenemos lo que es el huevo feliz. En el cual, en principio, si utilizáis lo que es el beneficio de reclutamiento. Es decir, el reembolso de rollo de sellado. Tendréis dichos huevos. Invertirlos cuando haya el máximo de cosas que queráis. Ya que no podéis decidir cuál es el premio que vais a adquirir. Ya os descarto aquí que no merece nada la pena gastar cupones. Luego tenemos lo que es el gran jackpot. Para los que recargan tendrán las tiraditas. Y a partir de ahí, depende de la suerte que tengáis. Os tocaran unos premios u otros. Tenemos el festival de compra. Con pequeñas modificaciones. Pero en principio, el día 1 tenéis, sea así hoy. Tenéis magata mosercoiris nivel 5. Banderas. Magata más nivel 5. Luego tenéis refino. La selección grande de conjuros. Y la moda medio 2. Como siempre digo, en el caso que os falte cualquiera de estas modas. Es una buena oportunidad para invertirlas. Teniendo presente que solo podéis comprar 50 fragmentos. Así que tened muy presente a qué moda. En el caso que os falten varias. Queréis empezar a invertir. Luego a partir de ahí, refino y poquito más. Para el día 8 tenemos al Itachi Edo Tensei. Luego tenemos el test superior lujoso. El rollo secreto de la táctica avanzada. Conjuros de purificación. Paquete valioso del rollo secreto. Y el pack de pociones de entrenamiento. Aquí sin lugar a dudas, el pack de pociones de entrenamiento. Ya que es donde más barato sale. Sí que es verdad que solo son 10 packs. Pero, como ya digo, es donde más barato llega a salir. A partir de ahí, el rollo secreto de la táctica avanzada. A partir del día 10 tenemos lo que son telas avanzadas. El cofre de asistente. Fragmentos de Hakuno, Shuchi y Samsara. El lobito gran guerra. Luego tenemos llaves. Y artículos naranja. Aquí como mucho el cofre de asistente. Y poquito más. En el caso que os faltara algún fragmento de cualquiera de los dos ninjas. Podríais invertirle algo. Y ya el último día. Digamos que tenemos la selección de 10 colas. El paquete valioso del rollo secreto. En este caso sin el Atlas. Luego tenemos la bolsa de alta moda. Así que tenemos otras 4 modas. De las cuales podéis llegar a invertir. En el caso que os falten. Gerotora. Halloween B. Y el material de Monty Muevoco. En este caso sin el último objeto. Es decir, la seta. Aquí en principio. En temas de ninjas. Tenemos aquí el Madara de la Reunión. Digamos que tiene su avance. Lo tenéis en el canal. Por si tenéis alguna duda. Pero digamos. Básicamente podría ser lo más interesante. Ya que la selección de 10 colas es excesivamente caro. En temas de poder. La bolsa de alta moda. En el caso que os falte cualquiera de estas 4 modas. Al igual que como ya decía antes. Solo tenéis para poder canjear 50 fragmentos. Por lo tanto. En el caso que os falten varias modas. Decid muy bien por cual queréis empezar. A partir de ahí. Cada 500 cupones invertidos en dicho evento. Tendréis el Rasca. Y a ver si tenéis suerte. Y conseguís el máximo de placas posibles. Para poder canjear lo que tenéis aquí. Así que tenéis diferentes cositas. De las cuales podéis elegir. Pero como ya digo. Van en función de las placas que os toquen. Tenemos material de armadura. Por lo tanto con descuentos. Pero teniendo en cuenta que esto ya se puede conseguir en el almacén. Tampoco es que merezca mucho la pena. Pero tenéis la evolución de armadura limitada. Por lo tanto tenéis el reembolso. En el caso que hayáis subido la armadura. Como siempre digo. Antes de dicho evento. No os preocupéis que este reembolso se guarda. A diferencia del resto. Sobre rojo. Por lo tanto. Estamos hablando. Que los que recargan. Tendrán dichos sobres. Y podrán repartir cupones. Al resto de clan. Puntos de la tienda. Evento de devastar. Un puntito por login. Y a partir de ahí. Los puntitos. En función del RNG que tengáis. Por devastar instancias de trama. O de élite. Aparte. Los que tienen asegurados los puntos. Son los que ya vayan consumiendo. 10 lingotes. Cada 10 lingotes consumidos. Será un punto. A partir de ahí. Lo que se puede llegar a canjear. Tenemos a Hira y a Sato Cantarín. Luego tenemos de vuelta. A Kikaku y Jikaku. Unión de hermanos. Neiji. Estilo oriental. El cangrejo. Pociones de entrenamiento. Y el cofre de asistente. Pues bien. En temas de ninjas. Cualquiera de los dos primeros. Hira y Kikaku y Jikaku. Unión de hermanos. Pueden ser bastante interesantes. Tenéis todos los ninjas como funcionan. Como siempre. Si tenéis dudas. Le podéis echar un vistazo. A partir de ahí. El cangrejo venía bien para el 9 colas. Para los que son principiantes. Puede ser bastante útil. A partir de ahí. Digamos que ya se deja de utilizar. Y luego ya en temas de poder. Sin lugar a dudas. La prioridad al cofre de asistente. Ya que invirtiendo menos puntos. Podéis conseguir más cosas. En el caso que hayáis canjeado todo lo de aquí. Ya pociones de entrenamiento. Como último lugar. Tenemos lo que es la gran ruleta. Vale. También tenéis en el canal. Como completar todas y cada una de las tareas. Vale. Para poder conseguir lo que son las 20 tiradas. También podéis invertir cupones. Pero tampoco es que merezca mucho la pena. Así que es verdad que están regalando a Yugo. Sello maldito estado 2. Pero lo han dado tantas veces que la mayoría lo deberíais de tener. A partir de ahí. El premio estrella es la asuna de fuerza de un centenar. Algunos tendrán suerte. Otras menos. Pero bueno. En principio es el ninja. Que ya lleva bastantes veces que lo están dando. Y luego ya cositas de poder. Frámentos del atlas. Hojas de ruido secreto. Mantra. Lo que son medicinas de protección de test avanzadas. Porcentes de entrenamiento. Digamos que lo habitual. Tenemos lo que es el incentivo de tareas. En principio aquí como siempre. Id a buscar al comerciante que os da dichas tareas. A partir de ahí lo suyo es que os las paséis con una cuenta secundaria. O en su defecto un amigo. A partir de que completéis lo que son dichas tareas. Os darán los puntos. Para poder canjear lo que tenéis aquí. Que tenemos una modificación bastante importante. Ya que aquí lo más interesante. Donde está esta cajita. Era la piedra de la babosa. Digamos que era el único sitio donde se podía conseguir. Esta vez han decidido retirarlo. Y ponernos una selección de fragmentos de ninja misterioso 5. En el cual podéis conseguir cualquiera de estos 4 ninjas. Que ya os avanzo que son de temporada. Por lo tanto quien no consiguió reclutar dicho ninja. O subir lo suficiente de estrellas. Es una opción. Evidentemente no es la principal. Ya que aquí tenemos por ejemplo a Temari bikini. Luego tenemos a Kushina bikini. Kabuto modo sabio. Y luego al Itachi Edo Tensei. Estos 4 son mucho mejores que los 4 que tenemos aquí. A partir de ahí luego tenemos Refino. Que en temas de poder sería la mejor opción. Porque no hay otra. El resto son todos ninjas. Pero como ya digo. Cualquiera de estas opciones son bastante interesantes. Digamos que el Temari bikini es bastante útil. La Kushina bikini 3 cuartos de lo mismo. Kabuto modo sabio puede tanquear bastante bien. Y luego ya el Itachi Edo Tensei con su avance. Ya ni os lo digo. Lo bueno que puede llegar a ser. Como ya decía. Esto ya sería como última opción. En el caso que tengáis todo el resto. Tenemos la llamada al campo de batalla. Simplemente es hacer las tareas. También podéis invertir cupones o lingotes. En el caso que queráis. Ahí sois libres. A partir de ahí tenéis que lanzarla del lado. De donde queráis canjear dichos premios. Y lo que se puede llegar a canjear esta semana. Es literalmente lo que tenéis aquí. Las modas las han cambiado. Tenemos la refrescante y la del Ichiraku. Así que si no las tenéis. Es una opción para irle sacando fragmentos. A partir de ahí tenéis a Hashirama. Año nuevo lunar. Y al Madara. Reunion Hokage. Los dos tienen sus avances. Minato Jonin. Y Samui bikini. En este caso el Minato Jonin. Tiene lo que son sus avances de cartas. Más luego su avance. Digamos que es bastante interesante. En el caso que os falte cualquiera de nosotros. Minato. Kakashi. Verano. Luego tenéis al Giran. Imitación de sangre. Ninja bastante roto en su momento. Ha quedado bastante en el olvido. Y luego lo de siempre. Pociones de entrenamiento. Luego tenemos material de conjuros. Y la selección de Montemio Goku. Aquí digamos como ya decía. La moda en el caso que os falte alguna de ellas. A partir de ahí en temas de ninjas. En principio. Hashirama. Madara. Y el Kakashi. Serían las mejores opciones de todo lo que tenemos aquí. Tenemos flores de Hino. El cofre de siempre. Así que tampoco vamos a hacer mucho hincapié. Otro evento de devastar. Así que ya tenemos en este caso dos. Por lo tanto tenéis que decir muy bien. En función de la suerte que tengáis. A por qué queréis invertir. Invertir. Tenemos reembolso de sellado. Por lo tanto tenemos doble reembolso esta semana. Así que si tenéis ahorrados los 500. Es una buena oportunidad. Ya que uno es de 200 y el otro es el de 500. De esa manera podríais completar los toros. Para ir finalizando. Tenemos lo que es el tableto del sapo. Como siempre tenemos los dos lados. Que podemos conseguir de forma gratuita. Luego podéis llegar a invertir. Lo que son cupones en el caso que necesitéis. Pero bueno. Aquí podéis conseguir. Si tenéis suerte fragmentos del Tobirama año nuevo lunar. O en su defecto el Madara Edotensei libre. Por lo tanto si está aquí el Madara. Significa que ya no lo tenemos en el canjeo. Es decir. Donde normalmente teníamos al Madara. Ahora tenemos al Kakashi Susano. Luego tenemos al cuarto Raikage Kimono. Konan Bikini. Al Utakata Edotensei. Llevaba bastante tiempo que no salía. Y en temas de poder el rollo secreto. Y la moda cantar de la dinastía. Como siempre recomiendo. En el caso que no tengáis la moda. La moda debería ser vuestra opción. En temas de poder sin lugar a dudas. El paquete del rollo secreto. En temas de ninjas. Prioridad debería ser la Konan Bikini. Ya que es una subbot bastante interesante. Y el resto los otros tres. Digamos que ya en función de si los queréis por colección. O os puede llegar a encajar en alguna formación. Y lo último que tenemos es la bolsa de devoción. En el cual básicamente por ir haciendo las tareas. Lo completáis. Abrís las bolsas de devoción. Y poquito más. Lo último que quedaría por revisar. Es la tienda limitada. En el cual tenemos los objetos. Aparte del lingotazo. Necesarios para poder utilizar. Todos y cada uno de los eventos. Como ya decía. Tenemos lo que son las tarjetas. Del nuevo evento. Y solo están por lingotes. Vale. Tenemos las de subir estrellas. Que son de 30 lingotes. Y luego tenemos las tarjetas. De mantener las estrellas. Ya os lo explicaré eso en el vídeo tranquilamente. De dicho evento. El como funciona. Son 50 lingotes. Bastante carillo. Pero bueno. Esto es lo que nos toca. De momento. No sé si decidieran en algún momento. Abrirlo para el resto. Pero de momento. Solo se puede conseguir por lingotes. A partir de ahí. Como ya decía. Los objetos necesarios. Para todos y cada uno de los eventos. Y poquito más. Que se pueda rescatar. De aquí. En principio. Todo esto. Lo que tenemos. Esta semana. Haciendo resumen general. Tenemos cositas. De cambios de vida. Que nos facilitan. Un poquito. La subida. De nuestros personajes. El no invertir. Lo que son materiales. Por accidente. Como el código. Que en este caso. Nos han añadido. En lo que es. En los oscuros. Nuevos ninjas. Digamos. Que van añadiendo cositas. Para mejorar un poco. Nuestro estilo de juego. Así que. Poquito más. Simplemente. Comentar. Compartir. Dejar un muy me gusta. Si os ha gustado el vídeo. Suscribiros. Si todavía no lo estáis. Activar la campanita. Para que os notifique. Cuando subo vídeo. Dicho esto. Aquí me despido. Así que nos vemos. En el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.